Creo que ha sido una tarde muy emotiva, en realidad, cuesta un poco hablar de este tema, ya teniendo con tantos sentimientos, estar participando con las familias, y bueno, Isla de Maipo tiene una gran historia, y creo que esa historia la tienen que seguir conociendo nuestras futuras generaciones, no para crear discordia, sino para que se siga buscando la verdad. Agradecida por la invitación, la verdad es que estoy como, ves que vengo a este tipo de actividades, me emociono mucho, creo que somos seres humanos, y que si no tenemos la empatía del dolor, creo que en realidad muchos de nosotros, que de verdad, creo, no debiéramos estar en estos lugares o donde estamos ahora. Así es que, transmitirle, bueno, una vez más un abrazo, fuerza, fortaleza a la familia, y estoy segura de que estas nuevas generaciones seguirán luchando para seguir buscando la verdad. Gracias. 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 Gracias.